Miami Miami Vista desde lejos Sueña con ser Nueva York Ciudad mágica El estado del sol Más abajo En el asfalto Sueña el desamparado con su pan Desde la bahía la cámara deja de grabar La ciudad se aleja en el horizonte Sentado en un pequeño bote Repaso mis sueños Sueños de productor de televisión Sueños de poeta Que quedó finalista en un concurso de poesía El bote y su cadencia La brisa nocturna El millonario desamparado Asfalto y penthouse La ciudad sumergida en el mar Entonces Como una revelación Recuerdo el texto de un poeta inadaptado del downtown Barrio de estimadores De drogadictos y noctácnulos Se ven jardines apretados Barcos El olor activo y resinoso del río Figuras espeltas Misterios Ciudad mágica El estado del sol El bote y su cadencia La brisa nocturna El millonario desamparado Desamparado millonario Entre el asfalto y el penthouse Miami se hunde en el bar El millonario La brisa nocturna Llegó El millonario El millonario La brisa El millonario ¡Suscríbete al canal!